Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo por tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Ahí nada más A salserísimo Tiene lágrimas negras como mi vida